¡Romeo Conchego! Los que yo hago son los que hago de preparación para mi lista de trampolín de tres metros. Pasé en cuarto lugar, de la semifinal a la final, y eso me abrió la… o sea, lo veo de una manera distinta. Como, bueno, si pasé en cuarto, estoy a pocos puntos. Mi lista es sencilla, pero si la hago muy bien, tengo la posibilidad de estar peleando una medalla. Y la verdad que me enfoque en disfrutar la competencia. Llevo casi 26 años haciendo clavados. Estos tal vez sean mis últimos campeonatos mundiales. Lo que quería era disfrutar. Y lo que he aprendido en tantos años es que, obviamente, hay mucha presión, hay nervio, el compromiso de tu país, el quererlo hacerlo bien. Pero si aprendes a disfrutar lo que estás haciendo, a dar gracias, a que no sé si voy a volver a competir o no, Entonces, cada clavado lo hago con mucho gusto. Trato de estar suelto, respirar, disfrutar y hacer lo que tengo que hacer. La verdad, yo no voy viendo en qué lugar voy. Obviamente sabes, percibes el ruido de la gente, el cómo vas, la mirada de los entrenadores. Sabía que iba bien, pero no sabía exactamente en qué lugar. De hecho, cuando hago el último clavado, que me salió bien, pero no tan bien como hubiera querido. Dije, ay, creo que la medalla ya se me fue. Ahí sí me asomé a ver el tablero. Vi que iba en primero, pero faltaban los otros tres clavadistas. Vi que tiró el de Corea, que era favorito. Vi que seguí en primero. Dije, lo que pase, soy bronce. El otro chino quedó abajo de mí y el otro lo hizo muy bien y se subió. Puedes ganar un día, al otro día puedes perder. Lo importante es el poder compartir, el saber que tienes gente a tu lado, que en las buenas y en las malas está contigo y ser un ejemplo. Medallas vienen, van. Deportistas, campeones vienen y van. Pero creo que si dejas un legado, si puedes motivar a algún niño a que continúe, a que hagan clavados o que hagan algún deporte, creo que eso es lo más importante. Y el que se le dé ahorita tanta difusión en Fina TV, en los medios de comunicación, que los niños te ven cuando llegas a México. Y yo te vi en la tele, yo te vi y por eso ahora me inscribí. Creo que eso es lo más bonito. Ayer, Jonas, el de Jamaica, me escribe en Instagram, felicidades leyenda. Es que él me conoció cuando era niño, compite conmigo y yo sigo. Hay un entrenador de Estados Unidos que era de mi generación, me dice, cuando me vio, ¿sigues aquí? Y yo sí, y me vio ganar. Es bonito el tener muchos entrenadores que ahorita compitieron conmigo. Son entrenadores, el continuar, que conozco mucha gente, que independientemente de los resultados se acercan, te felicitan entrenadores. Soy, pues no sé, creo que sí, obviamente soy un veterano y me da gusto el poder continuar. Y espero que todo se arregle en mi país, que todo se arregle en México, que yo pueda estar en Juegos Olímpicos, tanto en sincronizado como en individual de tres metros. Lo que más quisiera es estar en una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo creo que serían mis últimos Juegos Olímpicos poderme retirar con esa medalla y decir adiós, muchas gracias clavados. No tan bonito y cuando llega un campeonato mundial, una competencia así, pues la verdad es que a pesar que es competencia, son mis amigos los demás clavadistas, entonces, no sé, me siento más relajado acá y por eso creo que tengo mejores resultados a nivel mundial. ¡Gracias!